vamos a colocar un desagüe en esta ocasión podemos usar este una t o podemos usar un cono les voy a enseñar algo práctico algo muy sencillo la t es para por si quieren sacar dos líneas de desagüe o el cono si no más van a usar una sola línea tenemos aquí en la tubería del drenaje nada más este tenemos aquí vamos a limpiar alrededor en este caso vamos a ver cómo queda mejor si el cono o la t aquí lo vamos a excavar un poquito alrededor del tubo para quitarle lo que esté deteriorado para que quede un poquito más firme a la hora de poner el pegamento aquí le vamos a poner una T porque vamos a sacar dos líneas o más bien vamos a sacar una línea de desagüe pero vamos a dejar otra disponible por si de repente quieren colocar alguna lavadora o algún otro tipo de desagüe aquí voy a cortar la partecita nada más la que está dañada ya nada más lo lijo bien el resto del tubo que queda para que agarre bien el pegamento y para evitar que haya fugas en este caso como les digo voy a poner esta T aquí es algo sencillo es una idea que les quiero compartir por si quieren hacer algún proyecto provisional en sus hogares lo pueden hacer ustedes mismos miren aquí yo ya le hice el canalito y dejé bien limpio el pvc y aquí voy a colocar yo lo que es la T ya solamente cuestión de echarle pegamento ya eso va a ser de su preferencia solamente les quería compartir esta pequeña idea que es muy práctica es algo provisional pero les va a sacar de algún apuro en caso de que lo necesiten así aquí les enseño ahorita ya como queda terminado ya todo pegado para un fregadero queríamos el desagüe amigos aquí va la tubería esto va aquí al tubo que ahorita les enseño como está allá afuera miren aquí ya pegué lo que es la T y le puse una abrazadera para evitar que cuelgue el agua o para evitar que esté miren 5 pesos me costó la tapita y aquí dejé otro desagüe disponible por si de repente quieren utilizarlo para alguna otra cosa estará listo aquí y aquí le puse la abrazadera de metal para evitar que la tubería cuelgue la ajusté a la pared para que quede así miren si los quería compartir más que nada por si de repente tienen algún proyecto como les digo en su casa y no quieren gastar mucho de esta manera les va a quedar bastante bien así es que espero que les sirva amigos este pequeño consejito en caso de que lo requieran y ahí está se los comparto por si algo alguien lo quiere hacer vean qué fácil es así es que ahí se los dejo